El fin de semana pasado en Chichigalpa, una patrulla policial disparó contra un grupo de ex trabajadores del ingenio San Antonio que protestaban reclamando una indemnización por la enfermedad conocida como insuficiencia renal crónica que le ha quitado la vida a miles de personas en ese municipio. Carlos Salinas y Álvaro Navarro estuvieron en Chichigalpa para conocer a fondo la secuela y el trasfondo de estos hechos de violencia y nos cuentan la historia. Nos venían siguiendo y nosotros desarmados sin qué responder, aquí nos acorralaron y ahí mataron a uno y al muchachito allá, cayeron cerquita los dos. Así se ejecutó la sangrienta represión de la Policía Nacional en Chichigalpa contra unos 200 ex cañeros del ingenio San Antonio que protestaban cerca de los portones de la empresa demandando una indemnización por la insuficiencia renal crónica que padecen. Los mismos políticos lo han echado la policía a morir. Nosotros por un reclamo justo que tenemos en las instalaciones del ingenio San Antonio, fue la aguja, la entrada del ingenio San Antonio. Por eso es que nosotros estamos peleando un derecho de la contaminación que hay en el ingenio San Antonio. Por eso hay tantos muertos y tantos niños huérfanos que hay aquí. No es por otras cosas que estamos peleando. Y así han venido y se han venido que los engañan y nunca los dan de solución. Y ahora que el ministro de la solución lo que dieron fueron malas respuestas porque miren lo que hicieron, matar a mi compañero. En la embestida policial murió a balazos el ex trabajador del ingenio Juan de Dios Cortés de 47 años. Yo siempre le decía de que no quería, la verdad, de que él anduviera en eso porque como que lo presentía. Yo le había dicho un día antes y ese mismo día de ayer yo le dije en la mañana también. Pero él dijo que tenía que seguir luchando por sus derechos porque se sentía muy enfermo, él necesitaba su platita, para la comida, para medicamentos, para esas cosas. Pero de ahí, en vez de darle para el medicamento, más bien lo que le dieron fue la muerte. Un derecho de indignización, de indignización por enfermo, porque de allí de la empresa ha salido enfermo y no solo él ha salido enfermo, todo allí está contaminado. ¡Asesinos! ¡Son asesinos! ¡Aquí está el pueblo! Según las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 2009 más de 3.400 personas murieron por insuficiencia renal crónica. Y en los últimos cuatro años, esta epidemia de salud pública se ha agravado en Chichigalpa, ante la indolencia de las autoridades del Ministerio de Salud. La misma noche de la vela de Juan de Dios, a pocas cuadras, agonizaba por IRC el excañero Carlos Martínez. Trabajó en el Ingenio San Antonio desde que tenía 15 años y desde hace 12 le diagnosticaron la insuficiencia renal. El viernes 10 me lo entregaron, me dijo que esperáramos la voluntad de Dios porque ya él ya no había nada más que hacer, que lo que podíamos hacer solo era tenerlo mantenido, pero que ya el cura no tenía. Se encuentra en coma, no habla, no mira, cómo me siento estar viendo ese allí y el otro que también murió. Mi madre, le duele su corazón ver un hijo así. Carlos murió en la mañana del día siguiente en la misma pobreza y solo con la compañía de su familia. Dejó cuatro hijos. Yo estoy enfermo. Mi otro hermano está enfermo. Uno ya falleció. Ahora él. Este es el precio que nosotros tenemos que pagar por haber trabajado allí. Todo horrible para mí. Saber que mis hijos se me van a morir de eso. Por ahí está otro muerto ahorita. Aquí se mueren hasta cinco o seis diarios. Esa enfermedad va a matar a todos los varones que han trabajado allí en el ingenio. Hay 10.000 muertos ya por la contaminación y ellos se dan las manos que ellos no son culpables. Pero hay pruebas contundentes que hay que el ingenio de San Antonio es el culpable de todos los muertos. Fuentes del ingenio San Antonio aseguraron a esta semana que la empresa no negocia con los ex cañeros porque no existe una prueba científica que demuestre la relación de causalidad entre el cultivo de caña y la IRC. Sin embargo, desde el 2008, al amparo de un acuerdo con el Banco Mundial, la empresa mantiene un programa de colaboración humanitaria con la organización Asochi Vida, que aglutina a unos 2.000 ex cañeros. Esto ha resultado en ayuda alimentaria para más de 2.000 familias por mes desde el año 2009. La construcción de 100 viviendas para miembros de Asochi Vida que lo necesitaban. La creación de un fondo de microcrédito de 165.000 dólares que ha beneficiado alrededor de 350 personas. Una granja avícola cuyas utilidades son enteramente para Asochi Vida. Juan Dumas trabaja con el Ombudsman del Banco Mundial, una entidad que ayuda a resolver controversias relacionadas con proyectos financiados por ese organismo multilateral. Como parte de los acuerdos con Asochi Vida, se encargó un estudio sobre las causas de la IRC a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, cuyos resultados no son concluyentes. En ese momento fueron que las prácticas laborales del Ingenio San Antonio y los agroquímicos que se pudieran haber utilizado no son una causa conocida por la ciencia. Es decir, no significan que no sean la causa o que no puedan serlo, pero la ciencia hoy no lo sabe. Es necesario construir nuevo conocimiento científico para poder determinar si cumplen algún rol o no. Los ex cañeros que están al margen de Asochi Vida insisten en responsabilizar al Ingenio por su tragedia, pero también fustigan al gobierno por la falta de respuesta ante la epidemia. Se ha quedado callado ante esta mortandad y el culpable aquí, Carlos Pela y Daniel Ortega se hace la vista gorda de todo esto, lo que está pasando. Porque Daniel Ortega domina, tiene el poder ejecutivo. ¿Por qué no arregla esa solución de los enfermos? Los enfermos están muriendo lentamente. ¿Por qué no va la indemnización? Si es un consocio, empresario, estoy de acuerdo, le dieron trabajo, lo pagaron. ¿Pero quién te hizo el capital? Los fueron los trabajadores y están muriendo lentamente. ¿A dónde va esta situación? Se salva ahí, morrible. La indignación de los ex trabajadores se confrontó con el secretario político del Frente Sandinista en Chinandega, Luis Mariano Morales, cuando intentó entrar a la vela del ex cañero, asesinado por la policía. Las autoridades policiales tienen una información al respecto, pregúntenle a ellos. Ya estamos cansados de tanta violencia. El alcalde de Chichigalpa, el secretario local del Frente Sandinista y la policía departamental Prometieron a los ex cañeros a representarlos en una negociación ante el gobierno Para gestionar su indemnización Y ahora los trabajadores se sienten frustrados Aquí firmó el papel que le dieron Firmó un papel que le van a dar la respuesta entre ocho días que era ayer Le van a dar la respuesta pero no nos dieron la respuesta No nos dieron la respuesta Más allá nos mandaron un timotines para matar a los que están muertos Y a los demás que están golpeados y a los que están presos Porque aquí están vendidos todas las autoridades, se lo voy a poner claro La policía, los jueces, los abogados y todo el alcalde Y hasta el alcalde que recibe preventa de la empresa El viceministro de Gobernación, Carlos Nájar, se hizo presente en Chichigalpa ¿Cuál es la situación exactamente, viceministro? El caso del muerto al final de Chichigalpa, ¿quién es la policía? Viceministro El único funcionario que accedió a dar la cara fue el alcalde Víctor Sevilla Se han hecho todos los máximos esfuerzos en la búsqueda de solución Para los hermanos enfermos y eso va a continuar Es inagotable ese esfuerzo porque enfermos siempre hay Y la situación es que debe de seguirse atendiendo porque los enfermos tienen la razón ¿Tienen alguna estadística de cuántos afectados hay por IRC en Chichigalpa? Momentáneamente no, pero son bastantes No se firmó nada, no tenemos ninguna firma de acuerdo, nada ahorita Porque ya tuvimos la primera experiencia Tres días después del asesinato de Juan de Dios Cortés La policía mantenía las tropas antimotines desplegadas en las cercanías del Ingenio San Antonio Finalmente, la jefatura policial responsabilizó por el crimen a tres oficiales Que fueron dados de baja deshonrosa y remitidos ante la justicia El responsable del disparo que impacta a Juan de Dios Torres de 47 años Ocasionándole posteriormente la muerte Es el inspector Roberto Manuel Ney Sequeira Ubicado en la delegación policial de Chinandega También realizaron disparos con sus armas de fuego reglamentarias El inspector Freddy Fernando Largaespada Leitón Y el policía Jorge Ernesto Medal Campos Los tres agentes referidos hacen uso de sus armas reglamentarias Por iniciativa propia al verse agredidos con piedras, morteros y armas de fabricación artesanal Por parte de las personas que participaban en un hecho de grave alteración al orden público Esa respuesta es mediatizadora en el sentido de sofocar No es sincera ni consigo mismo Y no es consecuente ni con los policías mismos, incluso los de base Porque dan baja deshonrosa Y como quien dice popularmente que se lo coman los leones a estos tres policías Dándole baja deshonrosa Pero esos policías no actuaron por iniciativa propia Y por eso no es sincera esa declaración de la policía Esa represión no es posible sin orden gubernamental Y sin una operación de la jefatura de la policía Mover tropas antimotines, eso es solo con autorización de jefatura El representante del CENID además cuestionó el doble discurso de la Policía Nacional Sobre sus actuaciones, según el tipo de manifestación que les toca reprimir En contraste, el año pasado, no vamos a mucho tiempo El año pasado, Ocupadín con cienes de policías En una acción criminal terrorista que ya conoce mucho Todo el mundo conoce lo que pasó en Ocupadín Todavía no parece un vehículo de los robados Más la acción de terror Ahí había cienes de policías ¿Por qué no tuvimos un policía ahí con iniciativa propia? No matando personas Porque el tema no es que maten a las personas Es previniendo el delito Ahí, lo del mayoreo A las narices del distrito de la policía El mayoreo Una acción criminal Brutal La de Mepeso en Siete Sur Carrion también cuestionó el desproporcionado despliegue de la fuerza policial Para reprimir una protesta social de ex trabajadores que padecen una enfermedad mortal Hay una historia de violencia, de represión criminal de la policía nacional En el caso concreto de Chichigalpa Protegiendo los intereses del gran capital El gobierno y la empresa privada parece que están aliados en este problema Y esto no es así El pueblo tiene todos sus derechos Si él fuera presidente de los pobres Ya él hubiera buscado una solución para nosotros los pobres Los trabajadores que lo estamos muriendo A causa de que trabajamos ahí en el ingenio San Antonio Él no, él lo que hace es echarlo a todos sus matones que son los antimotines Es un presidente corrupto de Nicaragua Ese es el presidente Si Daniel Ortega se llena la boca de decir que está restituyendo derechos Que me restituya este derecho que estamos peleando nosotros Estamos hartos, hartos estamos nosotros De la corrupción De la corrupción, del que pela, compre al gobierno Eso no puede ser su heracido Vamos a seguir la lucha hasta morir si es posible Hasta que lo endegnice la empresa, el ingenio San Antonio ¿Por qué es la culpable? No hay vuelta a Dios ¿Qué decía o no? ¡Quién es la violación! 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 Esa es parte de la tragedia que ocurrió en Chichigalpa Y las secuelas de este grave problema de salud Y la desesperación de los ex trabajadores Que hasta ahora han sido ignorados por las autoridades del Ministerio de Salud y del Estado Un complejo problema de salud pública Que en efecto requiere de más estudios científicos Para determinar las causas de la insuficiencia renal crónica Antes de establecer responsabilidades definitivas Pero al inmediato demanda un plan de emergencia nacional Para atender a las víctimas de esta enfermedad